tres monedas valiosas que puedes encontrar en el cambio que tal amigos les habla su amigo coleccionista r a coins espero que se encuentren excelente aquí con más información de monedas y esta ocasión observaremos la cuarto de dólar 1965 1966 y 1967 así que daremos la información de estas tres piezas y que le vamos a buscar si te gusta la información de monedas suscríbete a mi canal donde ya pasamos los 225 mil coleccionistas lo que estamos observando son tres monedas cuartos de dólar estas piezas son de cobre y níquel ya que en 1965 fue el primer año que se hicieron las monedas de cobre y níquel de estas que salieron a circular anterior al 65 pues eran de plata en este caso vamos a estar revisando de más a menos o lo que viene siendo del 67 primero después observaremos la de 1966 y por último la de 1965 veamos a continuación qué precio alcanza la moneda del 67 y por qué puede valer algo de dinero después observaremos por qué esta pieza puede alcanzar a valer arriba de mil dólares y así continuaremos con la de 1965 así que vámonos a la información completa a continuación muy bien amigos primero analizaremos o revisaremos la moneda 1967 para ir de las más recientes y después la del 66 y por último vamos a analizar la de 1965 para que la información sea muy buena para ustedes así que si están aprendiendo algo pues regálenme un me gusta para seguir dándoles esta información excelente la moneda de 1967 no vamos a revisarle en el frente el anverso no en esta pieza vamos a darle vuelta y vamos a revisar el reverso como ven esta pieza se encuentra sucia pero lo que nosotros vamos a revisar es donde tiene las pequeñas letras donde dice pluribus unum a ver si se puede enfocar por aquí y ahí donde tiene estas letras pluribus unum vamos a revisarle y veamos cuánto vale si logramos encontrarla ok en esta pieza de 67 en el reverso donde tiene las letras pluribus observen la letra r la letra y la letra b se mira bien marcada doble la letra m por aquí y en este caso esta pieza cuesta circulada de 75 a 150 dólares sin circular de 225 a 300 ok ahora veamos la de 1966 cuánto puede valer esta pieza esta está más interesante vamos a ver por aquí acomodar nuestras monedas y vamos a enfocar correctamente ok ahí está bien marcado observen tenemos 1966 aquí tenemos la fecha ok en esta moneda del 66 lo que vamos a revisarle es donde dice américa cuarto de dólar en este caso pues también sería en el reverso en esta parte de por acá y vamos a revisar correctamente de la misma forma con una lupa si ustedes observan la leyenda américa como se mira aquí en la imagen hay que revisarlo con cuidado vean así con una lupa si observan las letras marcadas dobles posiblemente encontraron la moneda que vale de 200 a 400 dólares circulada miren ustedes bien las letras como se miran dobles sin circular 750 a los mil dólares está interesante este vídeo porque son tres monedas que donde puedes encontrar errores vámonos con la última 1965 sería esta moneda a ver dónde se encuentra es esta pieza 1965 vamos a enfocarla bien ok ahí la tenemos 1965 esta pieza donde dice in god with trust ahí va a tener el dobling el error doble y hay que revisarla de igual manera así como ustedes están observando miren que las letras se miren dobles esta pieza si logras encontrarla con este error está muy interesante vean ahí cómo se debe de mirar donde dice with trust vale 250 circulada a 400 dólares sin circular de 750 a 1250 estas son las tres monedas a revisar años 1965 1966 y 1967 suerte en la búsqueda de monedas nos vemos en otro vídeo con más información gracias amigos